En el 87 fue el manifiesto fundacional y en el 89 fue la creación de la plataforma de organizadores como asociación. Y bueno, en el 89, al 99, nos vamos a los 10 años, que es el año en el que Roberto Lanzaro, que es el otro semón de la mesa, fue presidente también de la asociación. Y bueno, pues es el gusto también de que hoy se ha compartido esa mesa con nosotros. Si Roberto, si no os quieres, ¿puedes compartir algo? Bueno, hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización, a la plataforma, a los que he acordado también de aquellos años tan pasados ya, e invitarme, invitar a gente de la plataforma en ese tiempo. Yo no llegué a conocer el inicio, no estaba en la plataforma en el inicio, pero como tengo muy buena amistad también con Juan Vicente y con otro de los que fue director, perdón, residentes de la plataforma, desde César Martínez, pues recuerdo por muchas conversaciones, aquellos, los maravillosos años, en el Café de León, en los inicios, en la sede, en la puesta de San Vicente, en los cines, hubo una sede también en... Durante un tiempo nos dejaban reunirnos en el Ateneo de Madrid. Nos reunimos, me parezco en el Ateneo de Madrid, en el Círculo de Madrid, en la puesta de San Vicente, no sé cuándo... Ah, quizá me equivoco, hace ya tantos años. Bueno, yo entré en el año 90 y 91. En el año 91, como socio en la plataforma, y efectivamente creo que fue en el 97 cuando estuve en la presencia en el 97, 98, pero recordad, no he venido preparado porque no tengo... Después de tantos años no tengo documentación. No me he tenido en el año 90. No me he tenido en el año 90. Fantástico, me he tenido en el año 90. Aquellos años, igual que unos pocos antes, y me imagino que muchos después, estaba todo en una situación de crisis permanente. En cuanto a medios de financiación, yo recuerdo que era muy difícil mantener la plataforma con actividad, por una razón, quizá sencilla, porque las producciones que se hacían eran 35 milímetros, entonces no había programación suficiente como para generar programación, digamos, no había producción como para hacer mucha programación, entonces podíamos asistir con los trabajos a pocos sitios, porque en el que se ponían ya no había... En fin, que no era fácil, ¿no? Hacíamos proyecciones, teníamos un convenio, para recordar, con la facultad de Cine de la Información, donde se hacían las cosas, y luego yo coincidí, ya había, hacía dos años, que había desaparecido lamentablemente una publicación que se hacía desde la plataforma que era Plano Corto, la revista, de la cual vosotros me imagino que sos también, porque eres socios, un director de la revista, y demás. En mi época tratamos de, y conseguimos, bueno, hacer un pequeño boletín durante la trimestral, hacíamos un boletín con la intenta del barrio, donde damos, pues, información un poco de provocatorias, de ayudas, programaciones que tenían festivales, bueno, pues, lo que podíamos, o sea, esto nos reuníamos, creo que era una vez, una semana, sí, otra, no, la Junta Directiva, no sé, no, bueno, cada uno teníamos nuestras cosas, y eran, bueno, pues, me imagino que como muchos otros años, pero, entonces, o posterior, que eran años muy difíciles en cuanto a la financiación. Lo que sí recuerdo que se hacía en esa época, que estaba muy bien, yo no sé si eso se mantiene, sí conseguimos el mes de negociación en el CAAT, o sea, se nos convocaba para poner una persona en la convocatoria como expertos en la convocatoria de ayudas, y eso, pues, es que nos gustaba, o sea, de repente, pensar que tenían en cuenta que estábamos representando efectivamente a cortometrajistas de la comunidad, aunque creo que era, bueno, trabajaba a nivel nacional, nosotros teníamos socios que eran de otras provincias, y había también, se hicieron, bueno, pues, hermanamientos con festivales de cine que había en otros sitios, había festivales donde se hacía una programación dedicada, exclusiva, a afiliados o asociados a la PNR, en fin, bueno, yo recuerdo eso, a ver, mis amigos dedicados a la profesión los saqué de ahí, pues, mis relaciones, las relaciones humanas y personales y a nivel de conocimiento, igual que las texturas que ya hacíais previo a la asociación, y más, yo, mi señor, que tengo y que sigo manteniendo surgieron de la plataforma, es muy curioso, porque también a la profesión de UNE, yo he ido por el camino un poco después, más, bueno, paralelo a la enseñanza de la audiovisual, aunque, bueno, pues, llegué a hacer un largometraje, que era un poco la finalidad de, de, bueno, en la que era época de los que nos sentíamos nuevos realizadores. ¿Cuándo deja uno de ser miembro de una plataforma de nuevos realizadores? Cuando, pues, algunas veces, cuando el tiempo le pone en otro sitio. No sé, yo no sé si sigo estando en las, en las picheos de socios, asociados, había una cosa que, bueno, había unos términos en los que uno desaparecía, dejaba de nosotros, de todo, sobre todo el cultural, cuando ocurre esta cosa, o esta otra, pero yo creo, y un poco siguiendo también, porque mi vida fue durante un tiempo, para la edad de Juan Vicente, con la producción de cine, cuando de repente tienes que pertenecer a otra institución, a otra entidad distinta, no voy a decir superior, pero distinta, que es la de productores. Entonces, nosotros hemos tenido que producir nuestros primeros largos, se va a reproducir unos cortos. Pues, ya pasas a otra, en mi caso era la Asociación de Nuevas Productoras, la API, la Asociación de Productores Independientes, que luego fue ANP, Asociación de Nuevas Productoras, que perteneciamos ya a FAPAE, que, en fin, bueno, llega un momento donde te dejas de ser realizador y te conviertes en productor, digo, lamentablemente, en algunos casos, en mío, por ejemplo. Y, bueno, entonces, desligas, al menos, en la dedicación temporal a la plataforma, a la PNR, y, bueno, tratar de buscar de camiones en ese sitio, eso es un poco lo que estuve. También en mi, en el último año que estuve presidente, se dio una circunstancia un poco especial, también. Nosotros aceptamos la propuesta de una asociación cultural que se llamaba Matiz Imagen, para facilitar, mediante el background, el know-how que tenía la plataforma, facilitarles la posibilidad de hacer ellos un festival. Y, a cambio, un festival que lleva, bueno, unos años que va a Matiz Imagen, a cambio, poder financiarnos en parte los pagos del local, de la sede, las deudas que nos ponen frente, alguna deuda que quedó de la revista y otras cosas, financiarlas a cambio de poder, digamos, hermanarnos durante un año con eso. Eso, recuerdo a esos años que fue, hubo como una especie de cisma en la plataforma, hizo que hubiera un, yo ahora lo veo con más lógica que entonces, que era un poco, bueno, yo me posicioné a favor de la posibilidad de juntarnos ese año con un instituto que traía anunciantes y dinero y tal, para hacer un eso. Pero, claro, eso también, recuerdo que el cambiamiento era la que peligraba, por otra parte, la idiosincrasia y la personalidad de la propia plataforma. Entonces, recuerdo que ahí hubo, pues, como la sede, elecciones pues anticipadas. O sea, yo no acabé, creo que no acabé, creo, o así, que no acabé el mandato, señor María, que feo es eso, mi permanencia como presidente, porque esa circunstancia que se dio, pero bueno, se dio, por lo menos, ese año para poder alimentar financieramente o económicamente los, como el, el, el déficit que tenía la circunstancia de edad, y, bueno, no sé si esto lo interesa en estos videos. ¿Recordáis quién me ha hablado antes de la producción y eso me ha llevado a esto? Disculpadme. Disculpadme. Este era un poco, este es un poco mi recuerdo, ojalá, pues, en los 17, han pasado muchos años y hablo quizá también un poco desde, desde, digamos, recuerdo no documentado.